Música Nos propusieron hacer un proyecto Un proyecto el cual se basara en pistones neumáticos e hidráulicos Nosotros lo que nos pusimos a pensar desde un principio Era que queríamos hacer un proyecto para las personas discapacitadas Que sufren de alguna discapacidad motriz O que tengan imposibilidad de mover las partes del cuerpo En este caso nosotros junto a nuestros compañeros Unimos los dos grupos para hacer un efecto de cama con quinche Lo que se basa en esta cama es una cama donada por el hospital La cual nosotros remodelamos el sistema de manivela que trae Lo remodelamos y lo actualizamos por un sistema eléctrico Que comanda pistones neumáticos que levantan dicha cama Claro, la automatizamos Esta cama levanta la parte de la cabeza y de los pies Lo que hicimos al levantar la parte de la cabeza Es gracias a nuestro guinche Que funciona con el gato hidráulico Este gato, al ser un gato hidráulico Trabaja con un sistema de palancas El sistema de palanca lo que hace es multiplicar la fuerza Usted hace una fuerza mínima y levanta un peso mayor Eso quiere decir que cualquier persona ya sea una enfermera Puede levantar un discapacitado de más de 100 kilos Este arnés que nosotros hemos hecho Se agarra de los grupos musculares del cuerpo más fuerte Ya sea como el pecho o las piernas Y de ahí colgándolo hacia arriba con nuestro arnés Y lo que logramos por la palanca del gato hidráulico Es levantarlo y ya sea vestirlo, cambiarlo, bañarlo Facilitarle todos los movimientos que tenga que hacer una enfermera Con este tipo de personas En este caso hemos simulado una silla de ruedas Pero puede ser cualquier cosa que quiera ser la enfermera Lo hemos probado con un anciano Con un anciano lo hemos probado Y el anciano pesaba alrededor de 95, 100 kilos Y fue con el primero que probamos el arnés Gracias a Dios no sintió ninguna molestia Por lo cual tuvimos que seguir remodelándole algunas cosas que quedaban flojas Pero desde ya le agradecemos a las personas que nos donaron las cosas para la cama A la talabartería Cervantes que nos ayudó a hacer todo lo que es la parte del arnés Al taller metalúrgico que nos ayudó La verdad que muy agradecido y un gusto que le haya gustado a la gente Que haya repercutido de esta manera Pero ahora hay que resistir